Continuamos con la siguiente sesión. No estamos teniendo debate después de cada una de las ponencias. Hemos optado por que al final de cada una de las sesiones todos los que participan en cada una de ellas se suban a la mesa y se sometan al interrogatorio y a todas las cuestiones de aquello que le podáis preguntar. Y vamos con la segunda comunicación. Estrategias de sostenibilidad Gordailúa, centro de colecciones patrimoniales de Ipuzcoa, que será impartida por Irene Cárdava López, graduada en conservación y restauración de bienes culturales en la Universidad del País Vasco, con premio extraordinario fin de carrera y máster en rehabilitación, restauración y gestión integral del patrimonio construido. En la misma universidad. Actualmente, Irene es técnico conservadora restauradora en Gordailúa, centro de colecciones patrimoniales de Ipuzcoa. Trabaja principalmente en la conservación preventiva de las colecciones, así como en la dirección de proyectos de restauración en el centro de Gordailúa y del patrimonio mueble en el territorio de Ipuzcoa. Simultáneamente, se encuentra en fase de concluir su doctorado sobre limpiezas aplicadas a pinturas de emisión acrínica, dentro del programa de doctorado de estrategias científicas interdisciplinares en patrimonio y paisaje de la Universidad del País Vasco. Sin más, ya os dejo con ella. Ah, vale, vale. Bueno, pues eso, nada, muchas gracias por invitarnos a compartir con vosotros nuestro centro y a poder enseñaros un poquito lo que es Gordailú. Supongo que algunos de vosotros ya conocéis y nos habéis visitado en alguna ocasión, pero bueno, antes de entrar a hablar del tema de la sostenibilidad y cosas más concretas, bueno, quiero dividir un poco la presentación en dos partes. La primera parte, presentaros un poco mediante un recorrido, mediante imágenes y lo que es el centro y explicaros un poquito cuál es la misión y el modo de gestión y organización de un almacén de colecciones compartido. Y después ya pasaré a hablar ya de distintas estrategias sobre sostenibilidad y demás que se llevan a cabo en el centro y sobre todo sobre cómo se van adaptando. Porque si en este caso es un edificio que desde el principio se concibe con unas estrategias, bueno, con un diseño determinado, muy pensado y dirigido a ser sostenible y a ser eficaz, pero bueno, que al final de ser sostenible significa estar continuamente repasando esas estrategias y mejorándolas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues para empezar, así que nos vayamos poniendo en contexto, os muestro, este es el edificio, este es Gordayua, es un depósito, es un almacén de colecciones compartidas que alberga colecciones patrimoniales que pertenecen a distintas entidades del territorio de Guipúzcoa. En esta imagen vemos el exterior del edificio, es un inmueble de nueva construcción, propiedad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, por tanto es un edificio público. Cuya gestión también es pública. Está ubicado, como veis aquí en la imagen, está ubicado en Irún, justo en la frontera con Francia, y en una zona industrial, donde se cruzan, bueno, hay diferentes edificios industriales, está fuera, localizado fuera del centro urbano, y esto nos facilita, o está pensado también para que facilite el acceso con camiones y trailers, ¿no? A la hora de hacer traslados y movimientos de las colecciones. Como ya he dicho, es un edificio de nueva planta, es como una gran caja, como ya veis, una gran caja cubierta por una reja metálica, que da esa sensación como de protección de lo que se guarda y lo que se conserva ahí dentro. Es un edificio diseñado por los arquitectos Astigarra y Lasarte, y se inauguró en el año 2011. El año pasado hicimos 10 años. Fue construido, es proceso para la función de conservar, como ya os he comentado, y bueno, y trabajar, conservar y tratar las colecciones que están en el interior. Bueno, como ya hemos comentado, es un centro con colecciones compartidas de titularidad foral, pero la propiedad de las colecciones es variada. No solamente tenemos colecciones de la propia diputación, también tenemos colecciones de titularidad autonómica, principalmente está formada por la colección de arqueología del gobierno vasco, también están las colecciones municipales del Museo Santelmo y otros ayuntamientos del territorio, y también hay colecciones de titularidad privada, como por ejemplo, la que recientemente, ya hace un par de años, entró en la colección, que es la colección de Cucha Fundación. También hay otras colecciones privadas, por ejemplo, de artistas o familias de artistas, que dejan sus colecciones también en Gorda Igua, mediante diferentes tipos de contrato y condiciones. Este hecho de ser una colección compartida es una de las características más singulares del centro, y bueno, lo que los distintos participantes, lo que se consigue con tener distintos participantes es que se configura una única colección de uso compartido, aunque cada uno guarde su titularidad, cuando una nueva colección ingresa en el centro en Gorda Igua, se establece un comodato con unas condiciones concretas en las que existe un compromiso por parte del propietario de la colección de participar en esa colección compartida, incluso aunque sean privados, tienen generalmente la obligación de dejar esas colecciones para exposición, para que sean más visibles, que sean accesibles. Existe una base de datos común para todos los usuarios, aunque cada uno de ellos luego tiene su propia base de datos o su propio modelo de gestión. Nosotros tenemos un sistema informático que sirve para poder gestionar todas las colecciones de manera unificada e integral. Por otro lado, también a nivel de colección existe una política de adquisiciones entre las dos entidades más importantes o las más mayoritarias en el centro, que sería la Diputación Foral y por otro lado el Museo San Telmo del Ayuntamiento de San Sebastián, en la que se trata de llegar a acuerdos a la hora de hacer adquisiciones nuevas en la colección, para evitar duplicidades. Bueno, esto es un poco una imagen de los diferentes objetos, tipos de objetos patrimoniales que se albergan en Gordayua. Y bueno, esto es un poco un esquema del edificio, de lo que sería el edificio por plantas. Para que os hagáis una idea brevemente, el edificio tiene un total de unos 9.000 metros cuadrados aproximadamente, dividido en tres plantas diferentes y en él se alojan nueve depósitos y almacenes de bienes culturales. En total, la superficie construida de depósitos son unos 6.000 metros cuadrados. En ellos se organizan los objetos siguiendo criterios de conservación y optimización del espacio, sin tener en cuenta la titularidad de cada objeto, por lo general, no es el criterio principal. Se tienen en cuenta las necesidades de conservación y de espacio y ocupación. Además, también repartidos por las tres plantas hay una serie de servicios necesarios, otra serie de salas que dan servicio a todo lo que tiene que ver con la conservación, el triaje, el registro, la preservación de las colecciones, la consulta, etc. Los accesos están ubicados en dos puntos principales. Uno está ubicado en la planta baja, que tenemos un primer muelle de carga, y un segundo acceso en la primera planta, donde hay un segundo muelle de carga, y la zona de acceso peatonal. Y bueno, para que nos hagamos una idea de lo que es el recorrido de una pieza cuando llega al centro, para que vayáis viendo, vamos a ver un poco de esa manera, con las diferentes salas que hay dentro de Gordayua. Esta sería la imagen del primer muelle de carga de la planta cero, donde tiene, como veis, una grúa que nos permite hacer la descarga de piezas más pesadas. Y bueno, pues esta sería la entrada de camiones y demás de mayores dimensiones. El segundo muelle de carga es más pequeñito, pero tiene la facilidad de que está cerca o está situado al lado de la sala donde realizamos las anoxias. Entonces, según las necesidades, elige un muelle u otro. En este caso, tenemos la sala justo al lado, la sala de tránsito, que es una sala también climatizada y acondicionada para albergar objetos que vienen de zonas seguras. Diríamos, zonas seguras serían una zona no contaminada, que se considera no contaminada porque puede estar libre de infestaciones biológicas, o en su caso, material no orgánico que pueda ser ubicado dentro, siempre con la seguridad de que no esté infectado por ningún tipo de plaga. En este caso, pues aquí lo que se utiliza en la sala de tránsito es para tanto para las salidas como las llegadas de nuevos objetos, se ubican aquí a la espera de que después se ubiquen o se haga el tratamiento necesario y se ubiquen en su almacén final. Tenemos una sala similar al lado, que es la sala de cuarentena, donde sí, aquí entran todos los objetos que son orgánicos o provienen de un espacio que hayan podido tener algún tipo de contacto con plagas y se meten aquí siempre cubiertos o cerrados en bolsas o en algún tipo de material. Generalmente, es decir que utilizamos Tiger, pero después lo que ha dicho Lidia tendremos que revisar también esto. Y bueno, a la espera de poder pasar a anoxia. Todos los objetos para entrar a los almacenes pasan siempre por el sistema de anoxia, todos los objetos orgánicos. Bueno, estas son las salas de fotografía y registro, donde se registran las obras, se les da su código QR para después poder colocarlos en el almacén y poder tener el seguimiento de trazabilidad de los objetos y su ubicación siempre relacionada con los espacios que están dentro de los almacenes. Este es el taller de intervención general. Hay dos talleres de restauración. Tenemos este, que es el más amplio. Es un taller de restauración polivalente, en el que intervenimos o se intervienen diferentes tipos de formatos, todos los formatos en realidad, exceptuando por lo general las piezas de arqueología y paleontología, etnografía, que normalmente se trabaja en un taller que está al lado, que tiene otro tipo de herramientas y maquinarias más especializadas para ello. En el taller de restauración es también un espacio compartido. También se comparte con otras sedes, por ejemplo, por lo general suele ser con la otra sede mayoritaria, que es el Museo San Telmo, y todos trabajamos en el mismo espacio. Repartimos las mesas en función de las necesidades en el momento de los proyectos y de los materiales que se estén trabajando. Entonces, esa versatilidad nos permite ir adecuando el espacio a las necesidades de cada proyecto. Este es el segundo muelle de carga que os he comentado antes, que sí tiene el acceso directo a la burbuja de anoxia, que está justo al lado, en la imagen de la derecha. La anoxia generalmente se hace en unas tres anoxias al año en Gordayua, y tratamos de sistematizar de alguna manera, tratar de ocupar el mayor espacio posible de la burbuja completa para poder hacer el mayor uso y ser más eficaces también a la hora de realizar estos tratamientos. Aquí os muestro un poco el esquema de cómo están repartidos los diferentes almacenes y adentro. Una vez que ya la pieza ha pasado por todos estos espacios, se les ha dado su número de registro y han pasado sus tratamientos necesarios, ya se van a ubicar según su formato y sus necesidades en los diferentes almacenes. En la planta baja tenemos los grandes formatos, o los formatos más voluminosos, como es lógico. En la primera planta están los medianos formatos, donde además el almacén de primera planta es un almacén visible, que no visitable, pero sí visible, se puede visitar, pero siempre se hace de una manera dirigida en visitas, pero es visible porque tiene todo un lado del almacén, vamos a ver, tiene una cristalera que se puede ver desde el pasillo de fuera, y es un poco que abunda en esa voluntad de hacer las colecciones más accesibles. Y luego ya en el segundo piso, en el piso de arriba, es toda la planta almacén, y ahí ya tenemos el almacén más grande, con compactos, tamaños más pequeños, la colección está más compactada, y luego tenemos dos almacenes más pequeños, con unas condiciones climáticas concretas, para el papel y el textil por un lado, que necesita, como ya sabéis, unas condiciones de humedad un poquito más bajas que las generales, y para metales más sensibles, metales arqueológicos, que todavía tienen una humedad relativa un poquito más baja. Bueno, esta es la imagen de uno de los espacios que ahora no está así, porque también ha habido una reorganización de esta sala, de los de formato voluminoso, que van directamente en palenzuelo, estas son las salas de almacén de grandes formatos, que como veis es mobiliario para paletizado y de mayor peso. Este es el pasillo de fuera, donde se han instalado también el almacenaje de todo el material lapidio. Esto es una mejora, luego os hablaré un poquito mejor cuando hable ya de la parte de las mejoras en sostenibilidad. Este es el pasillo que os comentaba, que tiene la cristalera que nos permite ver el interior del almacén de la primera planta. Las baterías de peines. Estos son, dentro del almacén visible y material de mediano formato, pues se almacenan objetos donde la compactación, se trata de compactar al máximo posible, pero no se consigue el máximo de la compactación como vamos a ver que se consigue igual en los compactos de la segunda planta, porque aquí tenemos que hacer un equilibrio entre compactar y dejar visible con esa voluntad de que sea uno de los almacenes dentro de todo el edificio que se puedan ver en las visitas y que sea más accesible al público. En este caso, estamos ya en la segunda planta. Aquí ya veis que el mobiliario es diferente, donde sí que lo que se busca es la mayor compactación de la colección en diferentes tipos de muebles. Esta es la sala de metales. No se ha hablado de los valores del clima, pero bueno, por lo general, el clima suele oscilar en todos los almacenes. Son unos 60% de humedad relativa en las consignas generales y entre 19 y 21 grados de temperatura en función de la estación del año. En la sala de metales se mantiene la humedad relativa en torno al 50%, 45-50% de humedad relativa y en la sala de textil y papel en torno al 55%. Ya veis aquí también que el tipo de almacenaje es adaptado al papel, las cajas, los planeros y al textil también cajas y perchas. Hay otra serie de espacios también comunes que son la oficina donde trabajamos también, tenemos toda abierta y estamos todos en común. Tenemos también una sala de consulta para las personas que vienen a hacer consulta sobre todo en arqueología. Una sala para conferencias y para reuniones y demás y una pequeña biblioteca que está ahora mismo trabajando en ver un poquito también qué forma darle porque todavía la catalogación está iniciada pero no está aún en la red de bibliotecas. Nuestra voluntad es querer, pero bueno, no tampoco, tenemos a una persona dedicada a bibliotecas dentro del centro. También, como ha comentado Lidia, podemos tener todos los recursos disponibles a nuestro alcance pero si no hay equipo humano que pueda llevarlo a cabo después, es complicado y no tiene tanto sentido. Entonces, bueno, ya veis, con esto creo, espero que hayáis tenido ya más o menos una idea de lo que es el centro y ahora ya podemos pasar a hablar un poquito más de lo que son las estrategias de sostenibilidad. Tanto, bueno, ya supongo que pensaréis que un edificio de estas características requiere de muchos recursos, tanto energéticos como materiales, económicos, etcétera. Y de hecho es así, hace falta muchos recursos para poder mantenerlo en funcionamiento y por eso uno de los ejes principales de nuestro trabajo es, y que está siempre en continuo desarrollo, es implantar nuevas estrategias que nos permitan ser más sostenibles y estar continuamente mejorando. No es una vez que ya haces el depósito y una vez que ya tienes el edificio ya lo tienes ahí y eso ya se queda así inamovible para siempre. Hay que estar continuamente trabajando y mejorando. Entonces, bueno, para hablaros un poquito sobre estas estrategias y hablar y clasificar los diferentes aspectos que están vinculados a esta sostenibilidad, voy a partir de la referencia que os pongo en pantalla. Es una presentación realizada por Maite Barrio y John Berasa en el Congreso de Museos en Transformación que tuvo lugar en 2021 en la Universidad del País Vasco y posterior artículo publicado también en la publicación que tenéis en pantalla titulado Patrimonio y Sostenibilidad Depósitos de Colecciones Compartidos. Luego escucharemos a Maite también que va a hacer otra presentación. Pero bueno, me voy a basar un poco en ese artículo para hablaros de manera más organizada, más ordenada sobre las diferentes líneas de trabajo que se han ido llevando a cabo, diferentes soluciones que se han llevado a cabo y que también antes Lidia nos ha presentado el esquema, que sería esa sostenibilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Bueno, una de las ideas principales y el objetivo fundamental de los almacenes de colecciones es la búsqueda de la sostenibilidad a partir de la conservación preventiva de las colecciones. Lo que se prioriza para poder llegar a esa sostenibilidad es una visión integral de las colecciones cuidando y manteniendo el entorno. Ese es el eje principal. En este sentido, la conservación preventiva se presenta como una acción más sostenible en el tiempo que otras tareas de conservación, en que aunque bien sean necesarias las intervenciones puntuales, las intervenciones directas sobre obras, bueno, pues siempre y por lo general son más costosas y los objetivos son más delimitados. Por tanto, una estrategia integral que nos permita conservar una colección por completo siempre va a ser más sostenible en el tiempo y más efectiva. Entonces, como os decía, para ir hablando de las diferentes medidas que se han ido tomando, vamos a ir hablando de estos tres factores. Hablando del factor económico y ya, bueno, podéis, como ya os he dicho, en este artículo ya está recogido y no quería repetirme otra vez con las cosas que ya están contadas sobre el centro y que ya están recogidas en otros artículos antes, que son aquellas relacionadas con la selección de la ubicación, por qué se seleccionó esa ubicación, qué tipo de características tenía el edificio ya proyectadas desde el principio y su concepción. Todo esto ya lo podéis consultar. Entonces, lo que me interesaba más era contaros un poco las mejoras que incluso en un centro de estas características hay mejoras que hay que ir tomando en los diez años que lleva en marcha. Se han ido tomando diferentes decisiones para ir siendo todavía más sostenibles o buscando ir mejorando. Entonces, aparte de lo que decía, aparte de la ubicación y el hecho de que las diferentes colecciones confluyan, se mutualicen en un mismo espacio, eso ya de por sí supone un ahorro. El hecho de poder compartir recursos de distintas entidades, diputación, ayuntamientos, privados, el hecho de que todos ellos puedan utilizar los mismos espacios, como decíamos, las salas de triaje, los talleres y demás, esto ya supone un ahorro. Pero esto es algo que ya estaba dado desde el principio. Esto ya era una idea proyectada desde el inicio desde que se concibió el centro y estaba ya así puesto en el plan de necesidades. También los almacenes, las zonas de almacén se disponen también en función de los requisitos climáticos, como hemos dicho, no están dispersas en función de las propiedades. El hecho de tener un sistema de gestión integral de colecciones informatizado mediante un sistema de códigos QR nos permite poder hacer esa compactación independientemente de la propiedad de los objetos. el hecho si no tuviésemos esta manera de gestionarlo íntegramente tendríamos que seccionar el almacén de manera que seguramente perderíamos espacio y no conseguiríamos compactar de la mejor manera, de la manera más eficiente. Aquí os muestro un poco el sistema lo que os decía. Tenemos esta base de datos que nos permite el sistema de los códigos QR que veis aquí en la pantalla con el sistema de PDAs que nos permite ir haciendo los registros, las ubicaciones, siempre tener al día la trazabilidad de los objetos y poder así en una misma base de datos poder relacionar y tener localizados todos los objetos de las diferentes colecciones independientemente de la propiedad. Todo esto también nos permite desde el departamento del encargado de colecciones le permite también hacer una lectura conjunta de las colecciones no solamente de la propia Diputación Foral de Ipúzcoa sino también de las colecciones que los otros propietarios están también en Gordayúa y que tienen en sus colecciones y por tanto nos permite hacer un acuerdo bueno existe ya un acuerdo hecho entre los propietarios mayoritarios en el centro de adquisiciones para evitar duplicidades entonces así también ese pensar de la colección compartida permite ser también más sostenibles de cara a que conservar para el futuro y no repetir entre las diferentes instituciones pero bueno como decía todo esto es algo que ya estaba proyectado desde el inicio de la concepción del centro pero ha habido estrategias que se han ido implantando a lo largo del funcionamiento y necesidades que se han ido observando y en función de esas necesidades pues estamos trabajando en conseguir bueno haciendo uso de eso que ya estaba y que ya nos permitía hacer un estudio integral de las colecciones y poder verlas en su totalidad pues hemos se ha planteado también el sistema de gestión integral de la colección desde el punto de vista de la conservación para ello lo que hemos hemos echado mano por decir así de manera sencilla de esta aplicación conjunta entonces lo que hemos lo que hemos tratado es empleando la aplicación que nos permitía hacer gestionar la colección de forma total de forma integral implantar un sistema de valoración objetivado de las colecciones aunando esas dos cosas nos ha permitido establecer un modelo de gestión que nos permite evaluar el estado de las colecciones desde un punto de vista global cuando hablo de objetivar las colecciones me refiero a los valores que tenéis en la parte derecha de la pantalla después de una evaluación bastante exhaustiva de diferentes maneras de evaluar diferentes propuestas de distintas instituciones y demás se optó por establecer un sistema de valoración numérica detrás de cada número hay una descripción bastante exhaustiva de cada valor y a qué se refiere cada valor para que así cada persona que en el centro realiza una evaluación del estado de conservación de la vulnerabilidad de las prioridades de esos objetos que se están evaluando en cuanto al sistema en cuanto al estado de conservación lo realice siempre teniendo en cuenta esos valores que están descritos esas definiciones entonces de esta manera lo que buscamos aunque no sea totalmente objetivo buscamos objetivar buscamos una herramienta para poder poner en marcha el tratar de gestionarlo de una manera objetiva porque si no tendríamos que ir siempre al caso por caso de esta manera lo que conseguimos son una lista de prioridades unos objetos más prioritarios que además se cruzan con los valores los criterios de evaluación patrimonial y de esta manera lo que conseguimos es obtener un plan general o un plano general de lo que es cómo está la colección que tenemos la colección en cuanto a estado de conservación y valoración patrimonial de esta manera conseguimos plantear un plan de acción conjunta teniendo en cuenta la colección en su integridad obviamente el proceso el sistema de trabajo tiene muchísimas tiene muchos muchos baches y nos surgen muchísimos problemas en el funcionamiento no es tan sencillo como como parece a la hora de contarlo pero es algo en lo que tenemos que continuar seguir trabajando y que vamos definiendo cada vez lo vamos trabajando bien además de trabajar la colección de esta manera integral y por partes también hemos empezado a instalar con los informáticos dentro de la aplicación la posibilidad de calcular y tener siempre actualizada la ocupación dentro de los almacenes para que nos permita trabajar de una manera también más eficaz como bueno por ahora solamente hemos trabajado en el 2D digamos como en planos para saber pues cuáles son dentro de los compactos las baldas que están más vacías más o menos vacías pero lo que estamos ahora tratando de trabajar es que trabajarlo en la tridimensionalidad que al final sería lo más acercarnos más a la realidad pero bueno por ahora es digamos ha sido el primer inicio el primer paso y vamos a intentar que bueno conseguir tener mapas más actualizados de la ocupación real de los espacios al momento para poder tener así una previsión más clara a la hora de nuevos ingresos nuevas entradas tener claro cuál es el espacio que tenemos disponible para ello ahora vamos a pasar al factor medioambiental evidentemente en los últimos años la conciencia ecológica pues ha favorecido que se vayan implantando nuevas políticas de medioambiente y demás y bueno en el proyecto del depósito ya desde el inicio ya estaban recogidas muchas de ellas siempre ya se buscaba que fuese un diseño eficiente y bueno entre ellas están el uso de energías renovables el edificio ya de por sí cuenta con un sistema de paneles fotovoltaicos y geotermia que lo que se consigue con ellos es un ahorro de hasta un 67% del consumo energético que aunque es un montón el gasto sigue siendo inmenso porque evidentemente para mantener las condiciones climáticas que os he comentado antes las máquinas están funcionando durante todo el día básicamente entonces aunque el coste sigue siendo elevado estas se realizan reuniones casi mensuales para ver medidas que se pueden ir adoptando que se puedan ir adoptando para ir reduciendo estas el gasto tanto económico como el impacto ambiental entre otras cosas también bueno durante estos años se consiguió bueno se decidió reducir la recirculación del aire porque se veía lógico que dentro de los almacenes el funcionamiento no estaba en los almacenes no había personas habitualmente trabajando dentro del almacén entonces no era necesario que la recirculación del aire fuese tan alta como era desde el inicio y eso fue supuso un ahorro bastante importante por otro lado también el cambio de paradigma en el tema en la cuestión de las consignas climáticas también ha favorecido el ahorro en el sentido de que tanto como unos años atrás bastantes años atrás todavía se consideraba que las consignas climáticas tenían que ser estancas 60% de humedad relativa 21% de temperatura y no ya se demostró que no era necesario realmente para que las colecciones estuviesen siempre estancas en esos valores y que una variación progresiva de esos valores era perfectamente aceptable para los objetos y la mayoría de los materiales por tanto ahora las consignas son más abiertas y entonces nos vamos adaptando un poquito también en función del clima del exterior en función de la estación del año pues pasamos de los 19 grados a los 21 poquito a poco y se va aclimatando los objetos y desde luego no hemos observado ningún tipo de problema y el ahorro en cambio ha sido muy alto por otro lado también en ese aspecto que tiene que ver con el clima pero también tiene que ver con la densificación de las colecciones otra de las medidas que se tomó fue como os he mostrado antes sacar el almacén de lapidio o la parte de lapidio al exterior del almacén antes estas piezas ocupaban estaban dentro de los almacenes generales con un clima controlado pero era lógico pensar que el material lapidio no necesitaba estar en ese espacio y que sacarlo fuera al pasillo donde están unas buenas condiciones y sin mayor necesidad nos suponía un ahorro del espacio muy grande que nos daba más cabida para otras colecciones o para reorganizar y a la vez era mucho más lógico en cuanto a la densificación de colecciones y ligado también un poco a esto que os he contado de la manera de ver las colecciones de una manera integral esta observación como general o integral de las colecciones nos permite trabajar después a la vez que evaluamos de manera integral evaluamos también sus necesidades de manera integral es decir cuando tomamos como por ejemplo en este caso os he mostrado os he puesto imágenes de una colección de vidrieras una colección de vidrieras que en su momento se cogió como objeto de estudio eran como 5.000 piezas que en vez de ir trabajando una a una vidriera por vidriera se vieron las 5.000 en su conjunto no eran todas vidrieras parte de la colección eran vidrieras otra parte era papel eran dibujos bocetos y demás todo ello se estudió de manera conjunta y esto nos permitió realizar luego una densificación de esas colecciones de una manera mucho más coherente buscándole a cada pieza realmente las necesidades de ubicación y de acondicionamiento que realmente necesitaban hasta ese momento las piezas estaban todas juntas todo a la vez apilado y ubicado todo metido entre los mismos compactos se sacaron y se dijo vale todo esto que necesita vale es que pues de estas 5.000 esta parte necesitaría estar en mallas esto puede todas estas todas juntas cuánto ocupan dos peines pues las compactamos en dos peines todo esto todas estas piezas que son más sensibles que son menos estables y requieren estar en plano vamos a meterlas en bandejas todo esto nos permitió pensar de una manera integral todo ese material cómo almacenarlo pero de una manera más coherente porque hasta ese momento no estaba de una manera coherente y estaba ocupando espacios que no lo requerían y no estaban acondicionadas de la manera que necesitaban entonces esa densificación de colecciones también unida a ver a evaluar las colecciones de manera integral el último factor ambiental que también bueno que se ha instalado este mismo año bueno que ha sido un primer proyecto piloto un primer acercamiento ha sido la instalación de variadores para controlar el consumo dentro de los almacenes bueno pues hasta ahora las climatizadoras funcionaban continuamente estaban siempre puestas en marcha y con la instalación de variadores lo que se ha conseguido lo que se busca es controlar el consumo durante hasta que o sea lo que hacen es mantener las climatizadoras en marcha hasta que consiguen y llegan a la consigna climática requerida en ese momento se paran hasta que necesitan hasta que la consigna se pierde entonces tiene que volver a ponerse en marcha parece algo lógico pero en el momento hasta ahora las climas estaban siempre puestas en marcha con esto lo que se ha conseguido es un ahorro este ajuste automático mediante variadores y controlado ese consumo lo que se ha conseguido es un ahorro muy alto porque ha habido muchos momentos en los que las climas no necesitan estar en marcha entonces bueno hasta final de año para final de año se prevé poder instalar estos variadores en todas las climatizadoras del edificio y bueno ya por último el factor social el que está unido sobre todo a esa parte tan importante y que muchas veces se queda un poco de lado que es la parte de la divulgación de todo lo que hacemos del trabajo que hacemos y que muchas veces por ser un depósito y no un almacén de colecciones no un museo parece que pasa a una última última parte y sin embargo es muy importante porque tenemos también tenemos esa vocación y tenemos esa labor de seguir contribuyendo a preservar la memoria colectiva de nuestra comunidad de nuestro territorio en Gordayua se siguen haciendo visitas guiadas cada dos semanas seguimos participando en redes en Google Arts estamos en bueno en la red y luego pues tratamos de que todos los proyectos que vamos haciendo consigan tratamos de llegar luego a divulgarlo por ejemplo el año pasado realizamos un congreso internacional para divulgar uno de los proyectos que realizamos de restauración sobre una tabla flamenca que fue un proyecto internacional que hicimos con con el IRPA en el centro de primitivos flamencos de Bruselas bueno después de concluir con todo el proyecto de restauración que había implicado a muchos agentes historiadores historiadores del arte de endocrinólogos restauradores químicos y demás bueno pues hicimos un congreso internacional para divulgar esta información que también forma parte de la sostenibilidad del conocimiento de divulgar todo ese trabajo que hacemos dentro de los dentro de los centros y aparte de todo esto también hay un el servicio a los profesionales es uno de nuestros también de nuestras vocaciones de querer de intentar que los profesionales también tengan un sitio en el que bueno al que puedan acudir y que sea de apoyo para ellos a la hora también de la formación de dar prácticas de bueno las personas que están tenemos muchas personas que están haciendo tesis doctorales sobre todo en el campo de la arqueología que vienen a hacer investigaciones congresos charlas reuniones profesionales de diferentes grupos y y bueno y bueno este año también hemos empezado hemos iniciado también a recuperar la asociación de conservadores y restauradores que también el germen ha estado un poco también entre las personas que han ido confluyendo también por este concepto de ser un espacio compartido por distintos profesionales que se dan se encuentran allí se encuentran en Gordaiua y ahí también se va como gestando un poco esas asociaciones entre las personas entre los distintos profesionales que de otra manera a lo mejor no tendrían contacto entre ellos y se ve que van surgiendo proyectos interesantes y necesarios para nuestra profesión en cuanto a una novedad este año también dentro de ese factor social en cuanto a la profesionalización ha surgido también esta beca la beca Gordaiua Cucha que surge de una colaboración entre la fundación Cucha y Gordaiua en contraprestación contraprestación es una palabra que normalmente el servicio legal no suele decir que no se puede utilizar porque no forma parte de la terminología que ellos usan cuando hablan de comodatos pero bueno es una contraprestación efectos prácticos por a cambio de que su colección esté depositada en nuestro centro público en Gordaiua bueno y aparte de colaborar económicamente en la en la restauración de obras y bueno que y proyectos de restauración concretos también están hay un compromiso de financiar esta beca que está dirigida a bueno al estudio de la sostenibilidad y la investigación en sostenibilidad en patrimonio se ha iniciado este año 2021 y y bueno se este año principalmente se va a dirigir sobre todo al análisis de la gestión de recursos materiales implicados en los procesos de movimiento de colecciones desde una mirada sostenible esta beca una de las cosas más representativas o más importantes es también el convenio de colaboración que se ha establecido con el museo el Samsung Centrum el centro de colecciones patrimoniales de los museos nacionales suizos entonces esta persona que va a estar durante dos años trabajando investigando sobre la sostenibilidad en materiales y en procesos va a hacer una estancia de seis meses en Suiza que después y después retornará otra vez a Gordaiua para continuar el proyecto y es un proyecto colaborativo entre los dos centros y bueno os pongo al final ya para concluir unos retos para el futuro porque lo que os digo es que todo esto es algo que estamos trabajando en continuo y que continuamente vamos introduciendo nuevas mejoras y bueno aquí habría que añadir lo del Tyvek porque es una de las cosas que tengo que estudiar pero bueno para nosotros ahora estamos muy centrados en el tema de la sistematización de materiales porque bueno es uno de los vacíos que contemplamos y que vemos realmente importante mejorar mantener un sistema de inventariado de materiales que nos que nos diga realmente cuál es el uso más efectivo más eficiente del material que necesitamos también de los pedidos y de cómo tenemos que ir nutriendo nuestro almacén de materiales para el acondicionamiento de piezas para tanto de larga estancia como para entradas y salidas y movimientos y también en la mejora de los propios procesos de hacer más efectivos los propios procesos también teniendo en cuenta el equipo humano teniendo en cuenta también bueno los diferentes protocolos que hay que aplicar a la hora de realizar movimientos y tener en cuenta si hacemos buen uso o no de los recursos que tenemos disponibles evaluar bien eso y ver qué cambios podemos hacer para ser más sostenibles también en ese trabajo y también me lo ha notado ya mientras estaba hablando Lidia el uso del plástico que has comentado también es uno de los temas que tenemos ahí dando vueltas sobre la necesidad porque nosotros es verdad que tenemos todos los muchísimo material sobre todo el material arqueológico está en cajas de plástico de plástico bueno las que se emplean para este tipo de depósitos pero sí que es verdad que últimamente estamos incorporando algunos palets de madera bueno anunciados o tratados para evitar que sean un foco de infestación dentro de los almacenes pero es algo que bueno que sí que hemos visto en otros centros también que se está implantando el volver a otros materiales y evitar el plástico dentro de los almacenes también por los problemas que puede generar para la propia colección no solamente por un tema de sostenibilidad y bueno que es un tema debate que está ahí y nada con esto simplemente agradeceros espero que os haya interesado y que os invitamos a todos a que vengáis a Bordaiva y estaremos encantados de recibiros y enseñaros el centro ya bien que vengáis Gracias por ver el video